Música Siete de la mañana, fin y que puedo dejar Un hilo en lucha para los sueños despegar Para que te acontar, estén para despegar Díganos de razones que ni el puro soportar Inversó la luz en el camino circular Fase una hora y ya se tení que bajar La parte va a firmar, un saludo colgar La mano se cree y de atrás ¡Vamos a bajar! ¡Taray, taray, taray! De maravilla yo quiero conocer Un pájaro verde me dijo que me lo iba a conceder Algo no para dar, algo no hay que confiar Miles de cosas tengo que para regalar No, 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 no. Todos los ojos mojan donde le vuelan a ver Sacar la cuenta pa' acá, sacar la cuenta pa' allá Te falta el recuerdo pa' la pega terminar Floral Ya sonó la alarma, tenemos que cerrar El uniforme ya se te dije caerá Una vez la vamos a sacar, comprar algo pa' manjar Te vuelto a la casa y un hijo a fronquear Cantar tu día feliz, pagar tu día feliz Cantar tu día feliz, cantar tu día feliz Cantar tu día feliz Cantar tu día feliz